Siento que me está mirando Siento que está esperando que vaya a su lado Pero no me atrevo, siento desconfianza Y miedo al inventarlo Sé que no me conoce Y que desde este tiempo estoy esperando Que llegue el momento de tomar su mano Y poder confesarles Que quiero que me quieras Que me robas su vida entera Derme en tus sueños Sin ser dueño de ellos Aunque ya no quieras Quiero que me quieras Que solo mía sea Que no habrá dolor en su corazón No sabrá de pena Sé que no me conoce Y que desde este tiempo estoy esperando Que llegue el momento de tomar su mano Y poder confesarles Y poder confesarles Quiero que me quieras Quiero que me quieras Robar su vida entera Robar su vida entera Verme en tus sueños Sin ser dueño de ellos Sin ser dueño de ellos Aunque ya no quieras Quiero que me quieras Que solo mía sea Que no habrá dolor en su corazón No sabrá de pena No sabrá de pena Quiero que me quieras Quiero que me quieras Robar su vida entera Verme en tus sueños Sin ser dueño de ellos Aunque ya no quieras Quiero que me quieras Quiero que solo mía sea Que solo mía sea Que no habrá dolor en su corazón No sabrá de pena Quiero que me quieras 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 Gracias.